Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Ven y adoradores, adoremos a Cristo redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial, Dios está aquí. Al Dios de los altanes, alabemos con gozo angélica, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos la novena en honor a San José en este día lunes 15 de marzo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Obluyosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra, la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y, sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias. La de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad. La de un sincero amor y devoción a Jesús y María. Y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Pedir la gracia que se desea obtener. Meditación para este día sexto de la novena. Oh benignísimo Jesús, así como tu Padre amado te sustentó en Nazaret, y en cambio tú le premiaste en tu Santísima Compañía tantos años con tu doctrina y tu dulce conversación, así te rogamos humildemente, por intercesión de San José, nos concedas el sustento espiritual de tu gracia y de tu santa comunión, y que vivamos santa y modestamente como tú en Nazaret. Amén. Hoy lunes contemplamos los misterios de gozo del Santo Rosario. Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Primer misterio de gozo, el anuncio del Ángela María y la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el segundo misterio de gozo contemplamos la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el tercer misterio de gozo, contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el cuarto misterio de gozo, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el quinto misterio de gozo, contemplamos al niño Jesús perdido y hallado en el templo entre los doctores de la ley. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Rezamos por las intenciones del Santo Padre y de nuestro Obispo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh custodio y Padre de Vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José, por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que quienes lo veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerlo como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Oremos. Dios, tú que nos diste el verdadero pan bajado del cielo, concédenos que, fortificados por la eficacia de este alimento espiritual, vivamos siempre en ti y resucitemos gloriosos en el último día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el santísimo sacramento. Amén. Amén. Gracias. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, bendito sea su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del ángel eres delicia, tú del hombre eres honor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte, dulce solas. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Hostia divina, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre, y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos a esta celebración eucarística en este lunes 15 de marzo, lunes de la cuarta semana de este tiempo de cuaresma. Ponemos en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares para esta Santa Misa, las intenciones que nos han enviado a través del WhatsApp de la parroquia, el más 549-3446-498-244, y que también han anotado aquí al ingresar al templo. Eterno descanso de Fabián Murilla, y pidiendo fortaleza para su familia, por la salud de Gladys, y también por el alma de Yolita Encinas. Pidiendo al Padre Pío, por nuestro matrimonio, salud, paz, fe, y sanación de pulmones de la bebé Yaron, a la Virgen de Lourdes, por sanación completa de las migrañas de mi esposo e hija, por los sacerdotes y almas del purgatorio, pedido por Sandra. Por la salud de Germán, Miguel, Adrián, Antonio, Elda, Isabel, María, Carmen, Roxana, pedido por Isabel. Dando gracias a Dios por los meses de Mateo Durrells. Seis meses. Seis meses de Mateo Durrells. Por la salud de Giovanni y Antonio. Eterno descanso de Fabián Murilla, y fortaleza para su familia. Dando gracias a Dios por favores recibidos. A Jesús misericordioso, pidiendo fortaleza para Antonio Pelay y su familia. Por las benditas almas del purgatorio, en especial las más olvidadas. Por el fin de la pandemia y enfermos de COVID. Eterno descanso de Fabián Murilla, recientemente fallecido. Y también dejamos, hermanos de Dios, todas las intenciones que están anotando a través del chat de YouTube, de Facebook y las que tienen quienes participan de la transmisión radial. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que renuevas al mundo por medio de tus sacramentos, concede a tu Iglesia la ayuda de los auxilios de tu gracia y no la prives de lo que necesita cada día. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traeré a la memoria sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo Jerusalén será mi alegría, yo estaré gozoso a causa de mi pueblo y nunca más se escuchará en ella ni llantos ni alaridos Ya no habrá allí niños que vivan pocos días ni ancianos que no completen sus años porque el más joven morirá a los cien años y al que no llegue a esa edad se lo tendrá por maldito Edificarán casas y las habitarán plantarán viñas y comerán sus frutos Palabra de Dios, te alabamos Señor Te glorifico Señor porque me libraste Te glorifico Señor porque me libraste Yo te glorifico Señor porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí Tú Señor me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajaban al sepulcro Te glorifico Señor porque me libraste Canten al Señor sus fieles Den gracias a su santo nombre porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida Si por la noche se derraman lágrimas por la mañana renace la alegría Te glorifico Señor porque me libraste Escucha Señor, ten piedad de mí Ven a ayudarme Señor Tú convertiste mi lamento en júbilo Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente Te glorifico Señor porque me libraste Gloria, honor a ti Señor Jesús Gloria, honor a ti Señor Jesús Tanto amó Dios al mundo Que entregó su Hijo único Quien cree en el Señor Tanto amó Dios al mundo 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 Evangelio de nuestro Señor Jesús partió hacia Galilea Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo pero cuando llegó los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta Y fue otra vez en Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo Jesús le dijo Si no ven signos y prodigios Ustedes no creen El funcionario le respondió Señor, baja antes que mi hijo se muera Vuelve a tu casa Tu hijo vive Le dijo Jesús El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino Mientras descendía Le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor Ayer, a la una de la tarde se le fue la fiebre Le respondieron El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho Tu hijo vive Y entonces creyó en él y toda su familia Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos iniciando esta cuarta semana de esta cuaresma Ya hemos superado la mitad de la cuaresma Nos queda poco menos de tres semanas para llegar a la Pascua que es el objetivo en definitiva Y durante estas tres semanas anteriores las lecturas que escuchábamos estaban relacionadas el Antiguo Testamento o sea la primera lectura con el Evangelio y sobre todo nos planteaba ese camino de la conversión personal que en definitiva es la cuaresma cómo lo vamos llevando cómo podemos llevar ese camino de conversión para recibir a Jesús resucitado en la próxima Pascua A partir de esta semana empezamos a leer en el Evangelio o a escuchar en el Evangelio el Evangelio de Juan del Evangelista Juan el cuarto Evangelio que en rigor nos va a acompañar no solamente hasta la Pascua sino que mucho más allá hasta Pentecostés vamos a ir leyendo el Evangelio de Juan que nos va a plantear ya no tanto el camino personal de conversión de cada uno sino el camino de Jesús acompañar a Jesús en este camino hacia el culmen de su vida en la tierra hacia el cumplimiento de su misión que es la muerte y resurrección y vamos a ir viendo cómo Jesús a pesar de que hoy hemos escuchado había sido bien recibido en Galilea en su provincia y va a Caná de Galilea a este pueblo donde había convertido el agua en vino sin embargo Jesús sabe que ningún profeta es bien recibido en su tierra dice el Evangelio y vamos a ir viendo esa creciente oposición que se va desatando especialmente entre los fariseos hasta llegar a ser condenado por eso este tiempo nos va mostrando no tanto el camino que nosotros hacemos sino el camino que hace Jesús por nosotros y de alguna manera dejarnos guiar y acompañar precisamente por este Jesús que va camino hacia su muerte y resurrección y cuál es el objetivo de su muerte y su resurrección bueno lo que escuchábamos en la primera lectura del profeta Isaías hacer nueva todas las cosas renovar toda la humanidad eran muy esperanzadoras las palabras de Isaías que en realidad él las pronuncia cuando el pueblo judío está en el destierro en Babilonia y como anticipo de que Dios efectivamente va a volver a restaurar a este pueblo en su tierra Isaías decía esto con palabras poéticas idílicas de cómo bueno el pueblo iba a volver a encontrar esa armonía esa paz necesaria ese equilibrio que había perdido a causa de su pecado y que nosotros sabemos que hemos perdido que la humanidad había perdido especialmente por el pecado de Adán y Eva y es que Jesús viene precisamente a traer eso a restaurar ese equilibrio esa relación perdida entre Dios y los hombres y por lo tanto entre los hombres entre sí entre los hombres y la naturaleza y este debería ser como como nuestra nuestro sueño y nuestra esperanza para la Pascua sobre todo cuando nos encontramos a veces en nuestra propia vida por muchas causas sufrimientos dolores preocupaciones situaciones que nos tocan vivir problemas que la Pascua que sabemos es la resurrección de Cristo y es ese hacer nueva todas las cosas de Cristo nos traigan ese equilibrio nos traigan esa armonía y esa paz que necesitamos de hecho el saludo de la Pascua por excelencia cuando Jesús se presente resucitado a sus apóstoles va a ser siempre la paz esté con ustedes es el saludo que hacemos también nosotros en cada Eucaristía varias veces el desearnos esa paz esa paz de Dios en nuestro corazón que todos necesitamos y para eso también tenemos que confiar y creer que realmente Jesús puede hacer esto que Jesús puede restaurarnos desde lo más profundo de nuestro interior y de nuestro corazón esa confianza y esa fe que tiene este funcionario real que hemos escuchado en el Evangelio que va a pedirle a Jesús por su hijo que está enfermo fíjense era una persona que no era judía era un funcionario del Rey por lo tanto no era judío sin embargo tiene esa confianza que hace que Jesús inmediatamente lo sane lo cure que inmediatamente vuelva a esa casa esa armonía de la salud física que indudablemente llena de alegría toda la casa y cuando el hombre vuelve salen a su encuentro y le cuentan que su hijo ya está curado y ahí el hombre se da cuenta que han sido las palabras de Jesús lo que lo ha curado por eso también nosotros necesitamos siempre esta fe y esta confianza en el mismo Jesús y este tiempo de cuaresma es para eso también para preguntarnos en qué medida creemos en Jesús muchos de los copoblanos de Jesús en Galilea por eso dice Jesús esto de ningún profeta es bien recibido en su tierra muchos de ellos que tenían que creer en el Mesías que conocían las promesas del Señor sin embargo no tuvieron esa fe que tuvo este funcionario real por eso que podamos pedirle al Señor también esa fe capaz de creer en la persona de Jesús capaz de creer que en esta Pascua al resucitar también Él puede hacer nueva todas las cosas y renovarnos desde lo más profundo de nuestra vida trayéndonos esa armonía y esa paz que necesitamos te ofrecemos Padre nuestro, este vino y este pan, junto con ellos te damos el trabajo y el dolor. La dicha de ser tus hijos, la alegría del amor. Te lo ofrecemos por Cristo, que entre nosotros está. Este pan será su cuerpo y el vino sangre se hará. Perdona nuestros pecados y haz que vivamos en paz. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, concédenos obtener el fruto de las ofrendas que te presentamos, para que muera en nosotros el antiguo poder del pecado y nos renovemos con tu vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo e innecesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Deseamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor, este ahora y siempre, con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Coltero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Padre, te pedimos que tus santos misterios, al alimentarnos, renueven nuestra vida cristiana y, al santificarnos, nos conduzcan a la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, renueva el alma y el cuerpo de tu pueblo y da firmeza a los buenos propósitos de quienes están atrapados por su fragilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 del corazón en Nazaret junto a la Virgen Santa en Nazaret glorioso San José cuidaste al niño Jesús pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz con sencillez humilde carpintero con sencillez glorioso San José hiciste bien tu labor obrero del Señor ofreciendo trabajo y oración tuviste fe en Dios y su promesa tuviste fe glorioso San José maestro de oración alcanzanos el don escuchar y seguir la voz de Dios Suscríbete al canal Gracias.